Buena pasión juvenil Campadino, campadino, campadino 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 ¡Ya, possito! ¡Sapas de alino! ¡Ya, possito! ¡Sapas de alino! ¡Arigo la gutina! He volvido a que no se entreguir todos los esos que es mi hija morir He volvido a que no se entreguir todos los esos que es mi hija morir Es lo que siento por ti, es un triunfo de 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 ti. ¡Granche, luz y la nueva pasión, un bebé! 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 ¡Granche, luz y la nueva pasión! ¡Granche, luz y la nueva pasión, un bebé! 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 ¡Gracias!